Ahí está, entonces cuando nos digan modificar vamos a pintar esta ventanita que nos va a pintar lo de los horarios, nos va a pintar la que se llama edit horario, ahora, pero cuando llamamos eso cuando vamos a llamar esa ventanita, resulta que esta ventanita la llamamos, es cuando armamos aquí él tiene una cosa que se llama una se llama edit horario, que ya la hicimos y la otra se llama edit horario y también le pasamos el control, entonces lo mismo vamos a coger aquí, la que dice edit horario vamos a crearnos aquí una función que se llama select edit horario perdón, select edit horario, aquí lo que recibimos es un control y lo que vamos a hacer es, vamos a convertir ese control ¿cómo convertimos ese control? de la misma manera es exactamente lo mismo, entonces vamos a decirle aquí que después del select edit horario capturamos el ID y ya no vamos a tener un método llamado confirmar delete horario sino que vamos a tener un método que se llame edit horario entonces cuando le digamos edit horario este representa el ID del horario entonces va de nuevo, función y aquí le decimos edit horario y que tenemos que hacer en este function edit horario tenemos que hacerle un diálogo al horario y ese diálogo al horario nosotros ya lo estamos haciendo por acá por aquí, más abajito cuando nosotros vamos a adicionar el horario nosotros que hacemos por aquí antes de adicionar el horario nosotros, voy a cambiar incluso voy a copiármelo desde aquí que me sirve esto nosotros que hacemos vamos a decirle ejecutamos este codiguito de aquí entonces voy a pegarmelo acá donde corresponde el edit horario pero aquí al edit horario ¿qué cambia? que yo no quiero que esos controles estén en blanco al final al contrario yo quiero que esos controles me traigan los valores de ese horario entonces estos cositos ¿cómo los vamos a llamar? vamos a tener vamos a reemplazar estas tres cosas no que es que todavía no me los quiero borrar de aquí sino que vamos a poner una cosa llamada get datos horario y cuando yo le diga get datos horario ¿qué significa? él me debe traer esos campos y aquí ya no le vamos a hacer el al ad horario sino que se lo vamos a hacer al edit horario vamos a hacerle el el efecto de dialog edit horario aquí lo del falso aquí ya cambiamos este botón adicionar lo vamos a cambiar por modificar este validar campos 3 ya llamémoslo validar campos 4 este que se llama ad horario llamémoslo es edit horario y listo muchachos ahora ¿qué tenemos que hacer aquí? el botón de cancelar hay con eso ¿qué tenemos? estamos haciendo la opción que nos permite editar el horario ahora aquí quedamos pendientes de varias cosas ¿qué varias cosas quedamos pendientes? primero de este método ¿qué se llama? de este método que se llama get datos horario y este método que se llama get datos horario vamos a decirle function get datos horario y este get datos horario ¿qué debe traer? de alguna forma nos debe de coger estos campos que tenemos aquí y nos debe llenar con los horarios que ya tenemos preestablecidos para ese horario entonces nos tenemos que construir este get datos horario entonces este get datos horario ¿qué es? debemos de jalar los datos de horario de ese objeto entonces para hacer eso ¿qué vamos a hacer? primero nosotros ya tenemos un método parecido a este get datos por aquí lo tenemos si observáis por aquí tenemos otra cosa también que se llama get datos y este get datos me trae son los datos de curso entonces voy a copiarme todo esto voy a copiarme todo esto y me lo voy a reemplazar aquí en este de arriba que se llama get datos a diferencia voy a pegarlo desde aquí para no dañar eso y ya ¿qué campos son los que vamos a llenar nosotros? ya los campos que vamos a llenar nosotros son estos entonces por el momento voy a poner estos mismos aquí y tenemos que hacer un objeto que nos devuelva esos valores ahora ¿cómo vamos a llamar a este señor? a este señor lo vamos a llamar ya no lo llamemos get datos sino que lo llamamos get datos horario y para poder hacer el get datos horario yo necesito empaquetar esos datos de horario entonces nosotros tenemos por aquí una tabla yo me paso por aquí para la base de datos Zulu y vamos a mirar que es lo que tenemos que hacer si yo le digo use Zulu y aquí le digo select asterisco from la tabla que se llama NAT curso horario entonces yo necesito empaquetar una tabla que me traiga todos los atributos de eso y no tengo clase para eso entonces lo primero que vamos a hacer es una clase para poder empaquetar eso entonces aquí en clases vamos a crear una nueva clase agregar nueva clase y esta clase la vamos a llamar cat curso horario y esta clase que se llama cat curso horario que vamos a hacer tiene que ser una clase pública y esta clase pública vamos a empaquetarle los atributos que atributos tiene entonces simplemente para que me quede más fácil puedo coger acá de las tablas la que dice curso horario y vamos a empaquetarla entonces primero que tiene el ID de curso horario entonces le decimos aquí prop curso horario que ahí se fue la primera y no es sino replicar esto la otra se llama ID curso entonces vamos a tener aquí una que se llame ID curso otra que llama día de la semana otra que se llama día semana otra que se llama hora inicial hora inicial y otra que se llama hora final vamos a tener aquí otra que se llama hora final y ahí está entonces que vamos a hacer nosotros con esto vamos a jalarnos eso pero entonces los tipos de datos todos son enteros excepto estos dos últimos que son de tipo daytime daytime a este y daytime a este se llama curso horario dejemos aquí esta clasecita dentro de la clase K curso vamos a hacer que nos devuelva eso entonces aquí en curso horario vamos a agregar una consulta que nos devuelve que ejecuó crea un nuevo procedimiento almacenado que este devuelva filas y aquí nos da todos los datos from NAT curso horario pero aquí le vamos a decir donde el curso horario where ID curso horario sea igual a la arroba ID curso horario como llamamos a este método lo vamos a llamar NAT underline y aquí le ponemos GET curso horario siguiente este y como llamamos a la función como llamamos también la vamos a llamar sin el GET esto no rellena un data table sino que devuelve un data table llama GET curso horario finalizar y ahí lo tenemos GET curso horario ahora si en el CAT curso vamos a crearnos un método que nos devuelva que vamos a crear un método público que va a ser estático que nos va a devolver un CAT curso horario y esto se va a llamar por el momento lo llamo X y que va a ser este método de la clase del data set primero hay una tabla de la tabla NAT hay una que se llama curso horario data table a esto lo llamo mi tabla y mi tabla es igual al adapter curso horario un método que se llama GET curso horario que como parámetro le pasamos el ID del curso horario esto es el nombre que va a tener el método GET curso horario y este parámetro se recibe como un entero ahora pero no voy a devolver la tabla si mi tabla punto rows punto count es igual a 0 porque no tiene registros entonces de una vez return null en caso de que haya lo que vamos a convertir es un objeto que se llama un curso horario row vamos a llamarlo mi registro y mi registro va a ser igual a que va a ser igual a mi tabla en la colección rows la fila 0 listo ahora si le podemos decir que del cat curso horario vamos a crear un objeto llamado mi horario y mi horario es igual a new cat curso horario y ahora si lo armamos mi horario punto día de la semana es igual a mi registro es igual a mi registro punto día de la semana y de forma similar hago lo propio para los demás atributos de la tabla mi horario punto hora final es igual a mi registro hora final aquí nos lo dan ordencito alfabético hora inicial es igual a hora inicial el siguiente que es id curso lo llamamos id curso el siguiente que se llama id curso horario le decimos que es igual a id curso horario y el otro ya cabe ya sigue el to stream entonces al final ya le decimos return mi horario y listo señores ya tenemos el método que nos devuelva el curso horario ahora como empatamos esto con lo anterior esto lo empatamos de la siguiente manera él va a llamar un get datos horario entonces que hacemos con ese get datos horario él nos va a devolver un objeto que se llama data y ese objeto que se llama data es el mismo curso horario que tenemos aquí entonces le vamos a decir aquí que en data de punto día de la semana como está representado día de la semana está representado con una variable que se llama un atributo que se llama día de semana ahí lo ponemos hora inicial ah ojo pero aquí hora inicial debemos de tener en cuenta una cosa que aquí hora inicial nos va a dar toda la fecha completa entonces para evitar los líos podemos hacer un truquito aquí bien bacano vamos a ver si nos sale voy a decirle que voy a tener otros dos atributos adicionales entonces voy a crear aquí otro atributo público de tipo string que se llame ese hora inicial ok ese hora inicial significa que es la hora inicial en string y esa hora inicial en string como le vamos a hacer vamos a hacerle un método get y este método get que va a ser este método get va a ser el return de que de la hora inicial punto to vamos a hacer la hora inicial punto y aquí y si yo miro la hora inicial punto string vea lo que nos devuelve si yo le digo aquí hora inicial tu string que nos va a devolver nos va a devolver toda la hora en formato string cierto pero como yo lo necesito toda la hora sino que él a lo último me devuelve con una m y un pm entonces que le vamos a hacer decir punto sub string y aquí le podemos decir star index entonces de cuanto es el sub string star index vamos a hacer lo mismo lo que hicimos lo que le hicimos al otro que recortábamos la hora entonces como así que recortábamos la hora vamos a decirle que eso es igual a a la misma para que esto nos quede más sencillo de entender vamos a hacerlo de la siguiente forma y así nos queda más clara nos va a quedar más clara la sintaxis de esta manera si yo le voy a decir aquí el método get lo puedo hacer así y me queda más me queda más bonito entonces vean pues como le vamos a decir yo voy a hacer aquí una propiedad entonces vamos a crear aquí una variable string que se llame auxiliar y el auxiliar es igual a que ahora inicial punto tu string entonces ahí me devuelve la hora en tu string ahora que le vamos a decir que vamos a devolver de esa hora no vamos a sacar sino el último pedacito que es am y pm incluso vamos a decirle cual es la hora que tenemos de eso entonces le vamos a decir que la hora inicial espere como lo armamos más bacano espere no vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a declarar aquí una variable entera llamada hora y hora es igual a hora inicial punto hour entonces me devuelve la hora vamos a crear otra variable llamada minuto y minuto va a ser igual a hora inicial punto minute listo entonces como vamos a convertir esto vamos a convertir esto a un string entonces le decimos return hora punto tube string y aquí hay otro método que le vamos a poner pad left que significa pad left que devuelve los caracteres con espacios a la izquierda entonces le vamos a decir pad left y este pad left tiene dos sobrecargas es decir esa hora me la vas a colocar en dos caracteres y vas a rellenar con un cero a eso lo concatenamos con que eso lo vamos a concatenar con dos puntos y luego hacemos lo mismo pero con los minutos entonces aquí le decimos que es solo quita Gracias.